Antes de comenzar, este video es la continuación de uno de mis manguas favoritos que he traído al canal. Es indudablemente de los mejores que he traído y el cual estoy disfrutando más junto con Nanomachine. Así que ya saben, tienen una playlist entera narrando y reaccionando a esta increíble mangua. Y te recomiendo muchísimo que vayas a verla si aún no la has hecho. No olviden también seguirme en todas mis redes sociales, especialmente en Twitch, que es donde leo los manguas antes de subirlos a YouTube. Y seguirme en Instagram, que es donde estoy publicando cosas, encuestas, avisando cuando hay video, cuando prendo directos sobre nuevos manguas, etc. Así que eso es todo, gente, que disfruten mucho el video. ¡Botelita! ¿Son los que quiero proteger? ¡El dueño de este collar me lo dijo! ¡Ese collar! ¡Lo he visto! ¡En alguna parte! ¡Tap! ¿De dónde ha sacado este collar? ¿Quién eres tú? ¡No, no, no! ¡Qué carajo! ¡El collar de sus padres! ¿Compartieron toda la comida? ¡Sí! Todos comieron deliciosamente. Comieron tan bien que nuestro almacén de alimentos se acabó. Las algas y el pescado lo podemos reponer fácilmente. ¡No es tiempo de lamentarnos! ¡Ya está todo listo! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Los viejos hijos de puta! ¡Estaban ocultos la gente! ¡Comenzaremos! ¡Después de 30 minutos! ¡Amigo, los Vlogtwee están buenísimos! ¡No! ¡Se durmió! ¡Ay, no! ¡Les dieron algo para dormir! ¡Ya! ¡Ya! ¡Asesinen! ¡A todos los que están despiertos! ¡Y los que no! ¡Captúrenlos! ¡Lo usaremos como carnada y comida! ¡Unión Busan! ¡Viniste a mí! ¡El arca más grande de la humanidad! ¡Ahora nos pertenece a nosotros! ¡Los pirata! ¡Ah! ¡Piratas! ¡Ok, ok, ok! ¡Nos engañaron, viejos hijos de puta! A ver, gente, nunca confíen en viejos. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Por qué me duele tanto el cuerpo? ¿Quiénes son ustedes? ¡Mátenlo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira a este chico! ¿Por qué? ¿No te parece muy lindo? ¿Qué hay con eso? ¡Eso me pone de mal humor! ¡No! ¡Qué chucha! ¡Ahora te matan por ser guapo! ¡Esto es lo mejor! ¡Casi todos están durmiendo! ¡Así esto será pan comido! ¿Cómo puedes tomar un barco tan grande con tanta facilidad? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Es Kana! ¡Es Kana del puerto Oasis! ¡Uy! ¡La conoce todo el mundo, weón! Kana tiene mucha inspiración de Kakashi, ¿no? Lo del parche, cabello blanco. El ser conocido en varias partes del mundo. ¡Es Kana! ¡Kana del puerto Oasis! ¡Kana! ¡La arponera que mató a Genot! ¡Ay! ¡Hermoso! ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¡Tenemos que deshacernos de todos ellos! ¡Antes de que se despierten! ¡Maten primero al arponero de seis estrellas! ¡Sí, señor! ¡Ahora somos ricos! ¡No! ¡Qué! ¡Lo vi beber! ¡Ese ron de algas! ¡No! ¡Ah, hija de puta! ¡No! ¡Están todos despiertos! Hasta acá está rebuena. Soy un comensal exigente. ¿Realmente piensas que comeríamos la comida que nos dio un total desconocido? ¡No! 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 ¡Vale, vale! ¡Ahí sí sacales la mierda, pa! ¡Ahí te respeto! ¡Uku! Creo que se llama así, ¿no? ¡No! ¡Fuego! ¡Pff! ¡Pff! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pff! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Nooo! ¡Lo denudo! ¡Pff! ¡Pff! ¡Esos bastardos! ¡MUERAN! ¡Pff! ¡No! ¡Che! ¡Aaah! ¡Pff! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Piratas! ¡Nos están atacando! ¡La gente de la isla de la basura! ¡Eran piratas! ¡Piratas! ¡Bota! ¡Tira a esa niña! ¡No! ¿También estabas de su lado? No estoy del lado de nadie Solo he estado observando Quería entender ¿Por qué pelean? ¿Por qué se matan unos a otros? ¿Qué carajos eres? ¡Ayuda! No te mueras Eres un cebo Que atraerá al Kraken Creo que ahora lo entiendo un poco Eres igual También quieres un reino y una reina, ¿verdad? ¿Es un Leviatán? ¿Eso de los reinos? ¿Qué? ¡Bota! ¡Me lo he tragado! ¡La sombra! ¡Leviatán! ¿Qué cosa te ha tragado? ¡No! ¡Tiraron el cuerpo de la madre! ¡No me jodas que es la madre! ¡Ese es el collar de la madre! Lo que comí Fue probablemente tu madre ¿Qué? ¿Dijiste? ¡Ah! ¡La mierda! ¡Dios mío! ¡Los dibujos! ¡Nah! ¡Vete a la puta! ¡Vale! ¡Se comió a su madre! ¿Qué cosa es eso entonces? ¡Qué buen ingrediente! No sé si es hembra o macho lo que está absorbiendo a la madre Ahora ¡Puedo mirar el sol! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Quiero vivir! ¿Quién está hablando a la madre? ¿Ah? ¿Es esta la mente del ingrediente? ¡Es imposible! ¡Es demasiado tarde! ¡Solo acéptalo! ¡Ya te estás desvaneciendo! No me preocupo por mí misma ¡Quiero proteger! ¡Quiero salvar! ¿Salvar qué? ¡Tiene los ojos de Kentrassi! ¡Ah, Bota! ¡Lita! ¡Quiero protegerlos! ¡Bota! ¡Lita! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esta cosa? ¡Así que! ¡Fue la voluntad del ingrediente! ¡Ahora se ha ido! ¡Los humanos son impredecibles! ¡Y los hace interesantes! ¡Pero es molesto! ¡Bota, Lita! ¡Quiere protegerlos y salvarlos! ¡¿Qué son?! Esto es Kentrassi cuando peleó con el padre, ¿no? ¿Ah? ¿Kentrassi está muerto? ¿Las especies lucharon por un territorio? ¡Pero si así fuera! ¡Lo habría sentido! ¿Quién mató a Kentrassi? ¡No! ¡Lita! ¡Aléjate del océano! ¡Ven aquí! ¡Lita! ¡Bota, mira! ¡No me jodas! ¿Tú estás conectado? ¡Tú estás en el primer capítulo! ¡What the fuck! ¡Shingeki tiembla! ¡Esto es lo que vimos! ¡Ustedes son... ¡Bota y Lita! ¡El ingrediente me dijo sus nombres! ¡Bota y Lita! ¡Que quiere proteger! ¡Lo tiene como huevo, ¿no? ¡Como lo tenía Ana Lita! ¡Tú eres Lita! ¡Lita! ¡Lita! ¿Quién es Lita? ¿Quién es? ¿Mamá? ¡No, esto es cuando estaba en el huevo ella, ¿no? ¡No, es Lita en el huevo cuando lo agarró Genot! ¿Mamá? ¡Lita! ¡Tu nombre es Lita! ¿Él ayudó? ¡Pronto perecerás, pero! ¡Te disolverás en mí! ¡Y te convertirás! ¡En parte de mi mundo! ¡No me jodas! ¡Genot lo ayudó en ese momento! ¡No eres su madre! ¡Pero! ¡Los humanos! ¡Son el mayor problema al final! ¡No seguirán mis órdenes! ¡Y son impredecibles! ¡Cuando Lita! ¡Que estaba mezclada con Genot! ¡Absorbió a Kentrasi! ¡Lita escapó de mis manos! ¡No puedo sentir, Alita! ¡No puedo sentir, Alita! ¡Es imposible! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡No! ¡Esa cosa grosera! Me estaba buscando Cuando lo vio, ¿no? Podía sentir Que todo el océano se agitaba Debido al nacimiento De una nueva reina ¡Peligro, peligro! ¡Esa cosa vio mi nido! ¡Está detrás de mi reino! ¿Es mujer? No sé cómo haría su voz tampoco de mujer Así que lo pongo esta voz ¡Mátenla! ¡Encuéntrenla! ¡Y maten a Alita! ¿Dónde está? ¡Encuéntrenla! ¡Ah! Por eso Todas las cosas Los siete demonios aparecieron en todos los lados, ¿no? ¡Fue por esto! ¡Por eso atacaron todos en el mismo día! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y le encontró ¡Te encontré! ¡Encontré! WTF Lo cambia todo Lo cambia absolutamente todo El propósito original Era encontrar a Alita Pero no esperaba que los humanos vinieran Al final fui yo quien los atrajo al nido Por cierto ¿Dónde está Alita? ¡Ya mierda! ¡Estoy mucho! Me está chapando ¿Eres su reina? ¡Respóndeme! ¡No te esfuerces demasiado! ¡La fuerza humana no puede vencerme! ¡Cállate! ¡Ojo! ¡No! ¡Mierda! ¡Bota! ¿Qué demonios es eso? ¡No! 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 alien weon osea el el mayor osea el misterio en si es por que todo se fue a la mierda son por los aliens verdad esto es un alien la reina amigo WTF en este capitulo es el mejor de todo el manga es uno de los mejores capitulos que le de mucho tiempo weon dejate joder ese su reina vota la mitad de los leviatanes del mundo se han reunido aquí para castigarte la mitad WTF su diseño es muy bueno igual a da miedo la mitad tu especie pagará el precio por invadir mi territorio los comeremos y destruiremos sus nidos uno por uno la raza humana se extinguirá no pasará lo que tú quieras sin embargo si me traes alita hijo de puta permitiré que los humanos sobrevivan dios horrible que lita eso es todo lo que necesitas darme y mostraré misericordia para ti y los demás humanos lita a cambio de la supervivencia de toda la raza humana quieres que elija estás tratando de hacer un trato conmigo lita no es un objeto que puedas tener es mi hermana pequeña no entiendo a los humanos acaso la vida de tu hermana importa más que la supervivencia de tu especie no vamos a pedirte misericordia por nuestro destino no temes a la muerte si digo que no sería mentira la mitad de los leviatanes del mundo pero porque tenías miedo que te hizo reunir a la mitad de tu especie o la otra mitad te desobedeció que como los humanos solo eres una media reina que está aterrorizada de perder su reino tienes miedo de los que no puedes controlar verdad y por eso te irrita la existencia de lita ahora lo entiendo tienes miedo de lita ok claro es la otra reina no no te vas a llevar a mi hermana monstruo no te atrevas a tocarla nada ni nadie sobrevivió después de tocar a mi hermanita los mataré a todos los humanos son realmente incontrolables tú morirás también yo seré quien te mate vamos entonces la extinción será lo llevo no para ver eso es la puesta de sol matelos a todos no 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 hubo éste es el kraken no ah u š recibe suz ojos están aca es kraken es kraken pff pff pEND patta dijo ¡Skroken! ¡Salió más rápido de lo que esperaba! ¡Déjanos ir! ¡Lo sentimos! ¡También lucharemos! ¡Cállense! ¡Mierda! ¡Estamos básicamente atrapados aquí por culpa de los piratas! ¿Cómo salimos de aquí? ¡No! ¡No! ¡Ah, la mierda! ¡No! ¡Que se brota! ¡Está furioso! ¡Se prendió! ¡Bota! ¡Se ha vuelto loco! ¿Qué está haciendo? ¡Ahí arriba solo! ¡Eso es bota! ¡Algo ha cambiado en él! Voy a matar a su reina Todos los que bloqueen mi camino Será aplastado hasta la muerte Así que ¡No te metas en mi camino! ¡No! ¡No! ¡Shingeki! ¡A mi amigo Schulegg, la puta madre! ¡Me encanta! ¡Culazo! ¿Tiene el Prota? ¡CUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!! ¡Papá?! Ojo se subió Ojo le salió tumor Me salió tumor acá Está loco amigo Ojo le quito un ojo No amigo el reach Estoy indignado ¡Muere! 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 ¡No! Amigo que hermoso Hermoso ¡No! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Mierda! Se está dando un 1 a 1 contra 1 de los 7 ¡Ah! ¡No! ¡No te callas amigo! ¡Levántate! ¡Dale bota! ¡No! 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 ¡Ese bastardo! ¡A la mierda! ¡Todos! ¡Retrocedan! ¡Uy! ¡Va a tirar toda esa mierda! Ayuda El gas A la mierda Bota, vamos Llegó Kana Lo siento, llegué tarde Kana ¿Estás bien Bota? Por supuesto que estoy bien Uy, pero me hubiera gustado Uno versus uno, amigo, siempre que le ponen Uno versus uno al prota no puede, weón Vale, vale, está bien, está bien Tal vez le falta todavía No te esfuerces demasiado Luchamos juntos Sí, claro, es lo mejor Porque somos una tripulación No Qué grandes Recarga Todos A la carga Nada, amigos, muy goto Ahorita Izquierda Déjalo mis manos Opa Vamos Yordos, siguen viniendo Podemos cortarlos todos Cortar los tentáculos No tiene sentido Necesitamos apuntar a su cuerpo ¡Uy! ¡A la mierda! ¡Ya viene! ¿Ah? ¿Qué? ¡Tira! ¡Lava York! ¡Nos cubre las espaldas! ¡Opa! ¡Lava York! ¡Se está uniendo! ¡Cuelga la basura! ¡Para que no pueda escapar! ¡Tiren! ¡Opa! ¡Te abriremos el camino, Busan! ¡Dame lo que tienes! ¡Miller! ¡Ah! ¡Chst! ¡Akroma está aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pfff! ¿Qué es esta poronga? ¿Qué es eso? ¡No sé qué está haciendo! ¡Luz! ¿Está tirando luz? ¿Qué es esta coroja? ¡Oh no! ¡Lo rompió el barco! ¡Pff! ¡Oh! ¡El barco fue cortado a la mitad! ¡Es un chorro de agua! ¡Cuidado! ¡Chorro de agua! ¡Vale! ¡Está tirando agua! ¡Vale! 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 ¡Es que es tan fuerte el agua que rompe todo! ¡No! ¡No! ¡Chst! 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 ¡Oh! ¡Chst! ¡Los cables se rompieron! ¡Chst! ¡Uy! ¡Aca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los está cagando a todos! ¡Chst! ¡Oh! ¡Chst! 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 ¡Broom! ¡Ah! ¡Máximo potencio! ¡Pff! ¡Pff! ¡Ojo! ¡Lo hizo volar! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Bota! ¡Tiro! ¡Pff! ¡Pff! ¡Uff! ¡Rico! ¡Pff! ¡Uno te va a caer el agua! ¡Pff! 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 ¡Opa! ¡Te cortaré por la mitad! ¡Pff! ¡No entiendo nada! ¡Está tirando! ¡Sigue tirando agua! ¡Pff! 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 ¡Parece tirando el agua! ¡Pff! ¡No! ¡Si lo cortó! ¡Lo cortó por la mitad! ¡Pff! ¡Mira! ¡Pff! ¡Es el corazón! ¡Opa! ¡Pff! 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 ¡Opa! ¡Pff! ¡Pff! Uy, no, se le cae la gana. ¿Qué? ¡Bota! ¡Ojo, sigue ahí! ¡Muere! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Dale! Mi hombre, amigo. ¡Te amo! ¡Me encanta que cada vez que mate alguien posa! Literal, mata a alguien el posa, weón. Me encanta. ¡Bota! ¡Ese chico! ¡Mató al Kraken! ¡El Kraken ha muerto! ¡Le mató a Kraken! ¡No lo puedo creer! ¡Jefe! ¡Estaba tratando de robar a alguien como él! ¡Ah! ¡Es un asesino de leviatanes! ¡Bota! ¡Bota! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ese chico es increíble! ¡Estás riendo! ¡Ah! ¡Ay, qué lindo, amigo! ¡Kana está sonriendo! ¡No! ¡Kana está sonriendo! ¿Verdad que Kana no sonreía, no? ¿Kana está sonriendo? ¿Ah? ¡Capitán! Se da... Ah, bueno, esa es una chica, ¿no? ¡Capitán! ¿Se da cuenta de que... ¿Estás sonriendo ahora mismo? ¿Lo estoy? Lo dejaste todo para salvar a ese chico. Por supuesto que deberías estar orgullosa. ¡Kana está sonriendo! ¡Supongo que realmente es el fin del mundo! ¡No puedo creerlo! ¿De verdad es tan divertido? ¡No! ¡Ah! ¿Kana has cambiado mucho? Eso me gusta... ¡No, salió! Bueno, a la mina le gusta a Kana. Vale, vale. A la mina, a la que está adentro, le gusta a Kana. No está mal. Está de acá, me gusta. Es una gótica re... ¡Sí, no! Es mejor de lo que esperaba. Me gustaría desafiarlo. ¿Quién crees que será más fuerte? ¡Opa! Sé que mueres por pelear por él. Pero cálmate, Clark. Él está de nuestro lado, en este momento. Mira, el ambiente cambió gracias a él. ¡Podemos vencerlos! ¡Tenemos tres asesinos de leviatanes! ¡Ganaremos! ¡Mataremos a esos monstruos marinos! ¡Vamos! Apuesto a que matené más que tú. ¡Ya quisieras! ¡La victoria es nuestra! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Guajo! ¿Eh? ¿Qué es esta cosa? ¡No puede estar un momento bien! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Entonces! ¡Se extinguirán! ¡Ay! ¡Acá sí! ¡Aca se impone, weor! ¡Es su reina! ¡Ella acaba de declararnos la guerra! ¡Está cerca! ¡Llegaremos en menos de un día! ¡Las coordenadas coinciden! ¡El nido de la reina está donde está esa luz! ¡Nos está invitando! ¡Este es el plan! ¡Su misión es escoltar! ¡Primero! Comenzamos nuestra misión al amanecer para poder luchar contra ellos al mediodía cuando están en su estado más débil, claro! ¡Segundo! ¡Hay tres grandes barcos con bombas! ¡La unión Busan, Manhattan y Sao Paulo! ¡Ok! ¡Sao Paulo to Brazil! ¡El resto de las naves! ¡Escoltarán a estos tres barcos! ¡Hasta que lleguen al nido! ¡Ok! Manhattan, Busan y Sao Paulo son los más importantes ¡Nuestro objetivo es! ¡Bombardear el nido! ¡Y destruir a la reina junto con el nido! ¡Iremos a toda velocidad! ¡Hasta llegar al nido! ¡Las naves de escolta no pueden detenerse! ¡No pueden alejarse! ¡Incluso si nuestros compañeros caen en el océano! ¿Estás diciendo que no podemos rescatarlos? ¡No! ¡Nos mantendremos firmes pase lo que pase! ¿Qué plan más cruel? ¡Arriesguen sus vidas! ¡Protejan la Unión Busan, Manhattan y Sao Paulo sin importar lo que pase! ¡Si alcanzamos el nido! ¡La victoria es nuestra! ¡La raza humana se extinguirá si no podemos proteger esas tres naves! Antes de irme quiero recordarte que estoy en directo en Twitch todos los días leyendo manguas y viendo anime a partir de las 7pm horario Perú-México ¡Así que pásate! ¡Sé que no te vas a arrepentir! ¡Sé que no te vas a arrepentir!